Pepe Aguilar le dedica canción a Julián Figueroa en concierto por su muerte Pepe Aguilar le dedica canción a Julián Figueroa Estos días han sido bastante oscuros para la música regional mexicana pues con el sensible fallecimiento de Julián Figueroa quien era bastante joven y tenía toda una vida y larga carrera musical por delante la industria musical se vistió de luto y es que ante dicha noticia los Aguilar reaccionaron de forma bastante triste pues tanto Ángela como Leonardo le dedicaron canciones al hijo de Maribel Guardia sin embargo quien faltaba de pronunciarse era Pepe Aguilar quien no dudó en hacer un gran gesto en pleno concierto en un reciente concierto que dio Pepe Aguilar en Texcoco el famoso cantante decidió interpretar el tema Recuérdame Bonito, dedicado especialmente a Julián Figueroa siempre que la cante, se la voy a dedicar con todo mi cariño a Julián Figueroa comentó Pepe antes de que comenzara a sonar la canción dicho tema pertenece al fallecido John Sebastián quien era el papá de Julián Figueroa este detalle lo hizo Pepe Aguilar asegurando que cuando la interprete siempre será en conmemoración al cantante fallecido a los 27 años para que encuentres la felicidad voy a salirme de tu vida en esta carta encontrarás el doloroso verso que es mi despedida dice un fragmento del tema la reacción de la gente hacia el detalle que tuvo Pepe Aguilar de dedicar un tema en memoria de Julián Figueroa fue bastante positiva pues a través del TikTok de Pablo Charga quien compartió el video de Aguilar las reacciones llegaron de forma inmediata la piel se pone chinita muy buen detalle del señor Pepe Aguilar descansa en paz Julián se me hizo un nudo en la garganta que gran detalle este es un señorón la vida no la tenemos comprada nadie sabe si el día de mañana despertamos Julián es un claro ejemplo sigo sin creer que ya no esté hemos llegado al final nos vemos en un próximo video un saludo en el próximo video